¿Cómo se vio, Valen? Bueno, de los 5, 4 fueron de tu autoría. ¿Cuál fue el más lindo? Relatáselo a la gente de Huracán. ¿Cómo fue el gol más lindo que hiciste hoy? El más lindo fue cuando enganché, le pegué de revés, que le entró por uno de los costados y me parece que fue el mejor de esta fecha. Bien, fecha, la primera del clausura. Ya cerraron el Apertura. Contale a la gente de qué manera, cómo le fue ya en la primera etapa del torneo Apertura. Este equipo lo armamos este año, es la primera vez que jugamos todas unidas y me parece que lo arrancamos bastante bien para armar un equipo nuevamente. Porque es nuevo el equipo y es la primera vez que nos entendemos. Entonces me parece que estos torneos, estos partidos fueron bastante buenos. Bueno, Noelia Colomini es tu entrenadora. ¿Qué tenés para decirle a ella del laburo que están haciendo? Que fue una de las personas que me transmitió mucha emoción y mucha pasión por la camiseta y me encanta entrenar con ella. Tenemos algunas diferencias, pero nos entendemos fuera y dentro de la pista y me encanta. La última, ¿valen las expectativas para el torneo clausura que están comenzando hoy? Quiero que nos vaya bien. En este torneo ya nos estamos llevando mejor, nos estamos entendiendo más. Y espero por lo menos salir segundas, primeras, si se puede. Vamos por todo entonces. Vale, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos.